Oye mi gente, estamos aquí en el residencial Nemesio R Canales con los del pantano y los corazones verdes. Así que vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a hablar de música, vamos a chantear, la vamos a romper. Como siempre Omar en la cámara. La presión. Mi gente, este es el consul para Trap House Latino Omar en la cámara y nos encontramos aquí en el residencial Nemesio R Canales con un combo, enséñale a esta gente Omar, espera para allá, vamos a ir activos. Oye, como siempre recorriendo residenciales, barrios, porque en el barrio hay talento, el nombre de la serie. Nos encontramos aquí con Saelo, se puede ir presentándose cada compañero, el que se quiera introducir, diga su nombre. Aquí es Ricky Rose, aquí estamos Zahir, DJ. Hola papi, por aquí Pompomayler. Papi, mañana te voy a decir, aquí está Grilla, los que no me conocen estamos activos, como que hace Grilla el del pantano, estamos activos. Este es Ero, Q-Layor Music, estamos activos, el pantano, unión. Andamos al Daniel activos. Daniel, papi, el pantano, estamos activos, los del corazón verde, vamos a caernos con topa que se apagó. Y flow, no estamos jugando, papi. Apagach, 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 de acá. Román, te voy a reír. Vamos para allá. Doble L, doble L en la casa donde ustedes saben. Casa nube, en la casa, puñera, el corazón verde. Digo, hola. Ahí más, todo el mundo está fresco. El productor también. Este es sabiduroso, el pantano, el corazón verde en todos los canales. Espera, dime, el bug, el Navi, papi. El productor de productoras. El productor de productoras. Qué duro. El pantano, el corazón verde. ¿Qué me pueden explicar sobre eso? El nombre, cómo vino, cómo surgió. El pantano, yo lo inventé hace un año. Ok. Y, este, cómo te explico, se lo había dado a Joan, para que él lo representara en los Freestyle, porque yo no estaba haciendo Freestyle como tal, eso fue ahora. Que Joan es el discurso. Exacto. El pantano, sí, sí. Ajá. El pantano viene de que, tú sabes que a las personas de Caserio siempre las están criticando, mucho, mucho... Prejuicio, mucho prejuicio. Exacto, o sea, como si fuéramos obro, tú me entiendes. Ok. Y pues de ahí saqué el pantano, ¿me entiendes? Como que aunque no nos quieran, vamos para todos lados. Vamos para encima, para arriba. Vamos para encima, con todos los poderes, para que lo sepan. El corazón verde viene, el verde representa lo que es dinero, sacrificio, ¿me entiendes? Nosotros venimos de recursos de abajo, ¿me entiendes? Aquí hay sueños y aquí hay, sabes, aquí hay muchos que quieren salir, no quieren ser la misma rutina. Tú sabes que el Caserio, es como dice Daniel, que el Caserio siempre nos tiene en el dedo ahí señalados de que ustedes, si son títeres, ¿me entiendes? Todos piensan que todos somos iguales y no, porque aquí ya tú puedes ver que hay mucho talento. Y, ¿me entiendes? Lo que pasa es, hay ayudas económicas que no las hay, pero por eso es que nosotros somos los dos corazones verdes del pantano, porque somos un sello, somos una unión, somos una familia. Y por eso es que nosotros estamos representando, yo soy tan cariferco y puedo decir que en verdad ahora mismo el sello que está sonando ahora bien duro, ahora mismo es el de nosotros. Y hasta ahora vamos a, ¿me entiendes? Es para llevarlo mucho más lejos de donde lo hemos llevado hasta ahora. Y también representando al nene que es para el descanse, Joan, que él dejó una huella bien marcada aquí, ¿me entiendes? Y vamos a llevar el sello hasta donde tengamos que ir. Entonces no hay una división, no hay unos que son los corazones verdes y otros que son el pantano. Todos son, es un sello, son dos nombres diferentes, pero... Exacto, aquí nos hicieron dos camisas, una para las del pantano y una para las del corazón verde. Y esto, 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 esto. Eso es uno. Enseña la camisa. Se representa por frente. Eso es correcto. El corazón. Y antes de arrancarle la entrevista yo quiero hacerle un detalle. El pantano, un detalle al consul. Wow. De la camisa también del pantano y del corazón verde. Qué duro, muchas gracias, no me lo esperaba. Sí, pero no puede estar en la entrevista sin quedarte en la entrevista. Y uno también al fotógrafo, ¿me entiendes? Porque es el acompañante también, ¿me entiendes? Qué duro, hermano. Que duro, hermano. Oye. Seguro que es que está en confianza. Una puerta abierta, seguro que sí. Muchas gracias. No me esperaba este detalle y eso se aprecia mucho. Seguro que sí. Entonces, siempre yo hago esta pregunta. Y como dije al principio, todo el mundo puede hablar aquí. Existen muchos estilos de música. Especialmente en esta isla de Puerto Rico. ¿Verdad? Muchos los criamos escuchando salsa de nuestros papás. Música merengue, bachata, música de los Pancho, de Lucecita Benítez. ¿Por qué ustedes decidieron irse por el camino del rap, del freestyle, de la música urbana? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué influencia? ¿Por qué esta música? No tan solo la música. Sino que ahora mismo el top que hay son las personas que la cantan. De donde ellos vinieron. Y como uno no ve tan solo la música, sino es inspiración. Es inspiración. Y surge. La mayoría de aquí surge. El reggaeton surge de aquí de Puerto Rico. Y vemos a esas personas como inspiración para seguir hacia adelante. Y pues nos desviamos por ese camino. Muchos de nosotros, a mí en especial, me gusta la electrónica. Lo mío es la electrónica. Ok. Interesante. Conocí a Saelo, conocí a Ricky. Y nos fusionamos con todo eso. Y compartimos nuestras ideas y así seguimos hacia adelante. Pero queremos diversificarnos. Para los que no sepan, nosotros tenemos. Nuestra es una compañía. Esto no solamente es todo un sello, una familia, una compañía. Porque nosotros, yo cuento, él es el DJ. Este también trabaja en el Choli. Este estudió en Colombia. Y terminó ya. Y me entiendes? Nosotros ahora mismo vamos a tirar parties en Llorey, en Quintana. Aquí en Canales. Y también estamos en Humacao. Que ahora solo se agasta ahora los que tenemos ahí planchados. Y no solo un género. Queremos hacer un multigénero cuando se hagan los parties. Hacer lo de la compañía. Pero entonces así, movernos y que nos reconozcan mundialmente. Que nosotros contamos con máquinas. Lo que venimos es a darle un toque diferente también. La realidad. De ritmo. De letra. De todo. Vamos a hacer cosas distintas. Venimos a fresh. Y cosas para todo tipo de público. Y la Ray, la Ray. Esto. Venimos a decir. No estamos jugando. Esto es un sueño. Y nosotros estamos trabajando por eso. Lo vamos a lograr. El sueño. El sueño se va cumplir. Esto está escrito. Lo que pasa es que mucho es un sello. Que sí. Que sí. Pero no se ve como que esa unión. Y aquí hay unión. Y yo te puedo dar fe por eso. Que aquí hay unión. Aquí nosotros tenemos grupos. Mira. Aquí vamos a hacer esto. Aquí estamos todos. Este día todos los vamos a encontrar. Yo tengo a saber. Sabes. Tenemos entre todos. Tenemos equipos. Equipos para tirar audio en vivo. Máquinas de luces, luces. Guau. Tenemos. Tenemos fotógrafos. Verdaderos fotógrafos también de nosotros. ¿Me entiendes? Ya estamos preparados. O sea que usted puede hacer tu propio video. Montar esas pistas. Grabarse. Nosotros contamos con fotógrafos. Artistas gráficos. Tenemos equipos de sonido. De audio en vivo. Si queremos hacer party. Nosotros vamos a arrancar ahora mismo. Que también eso va a ser para los chamaquitos. Para que se les den la oportunidad. Cuando pegamos a tirar parties en los caseríos. Para que ellos también puedan darse. Porque ahora mismo ya nadie quiere hacer eso. Como si fuera un talent show. O como si fueran competencias. O como si fueran para artistas de nuevos talentos. Nosotros estamos preparados para eso. Hay que recalcar que este evento va a ser de nosotros. ¿El cual? El pantano. Esto va a ser de nosotros. Nosotros vamos a pegar. Y todo el mundo que está aquí va a estar bendecido. Y va a pegar. Se le va a dar. En el nombre de Dios. También en el nombre de Dios. No vinimos fácil. Más nada. Y en el roster también. Vinimos a romperlo. ¿Quién está en el roster? Hablamos un poquito de eso. El roster. ¿Quiénes son parte del roster? Este papo. El roster. ¿Ustedes? El pompo. El pompo está. ¿Con quién tú estás? Yo estoy con la L. Con Lua. El team. Tú y él están en Lua. ¿Sabes en qué equipo tú estás? Con Chanel. Con Chanel. Yo la acabé de entrevistar. Sí. ¿Quién más? ¿Ustedes nada más? ¿Quién ha salido en Freestyle Manía? Yo. Yo siempre hago esta pregunta. Freestyle Manía para ustedes. ¿Qué es Freestyle Manía? ¿Qué es Freestyle Manía? Oye papito. Ven para acá si quieren. Aquí no hay miedo. Yo no dejé la galeta. Una oportunidad. Freestyle Manía es una oportunidad. Un trampolín. Freestyle Manía. Eso es una finca. ¿Verdad? Para tú echar para adelante. Y querer que el mundo te conozca. Esa es la plataforma de natura. La dimito. Freestyle Manía. ¿Ustedes piensan que porque Benny Benny es de aquí de Canales. Y es el fundador con Oski de Freestyle Manía. Se le hizo más fácil o se le hace más difícil? Más fácil. ¿Para qué? Para estar en Freestyle Manía. ¿Tú crees que él... Como que wow. Yo soy de aquí. Ven y vine de aquí. Me va a subir la Freestyle Manía. Es fácil. Es cuestión de dedicar. Dedicarte tiempo tú mismo. Dedicarle tiempo a la música. Este... Darle con todo. ¿Me entiendes? Y ser consistente. Disciplinado. Y así tú llegas hasta el fin del mundo. ¿Me entiendes? Y ser pasivo. Porque esto es... ¿Me entiendes? Esto es... Ser consistente. Como digo el brother. Eso es papito. Eso no es por más que tú le metas. Puede ser que tú le metas bien duro. Pero sabe que... Ellos están esperando a ver si tú eres consistente. Para que ellos subirte. Porque... Está bien que tú rompas con Free. Pero que tú vas a traer para el próximo. ¿Me entiendes? Vas a traer algo más duro. Y no puedes ser conformista. Exacto. No puedes. Tú tienes que seguir buscando creatividad. Tienes que tener creatividad. Para parecerte a nadie. No. Para que tú tengas tu imagen. ¿Sabes? Para que la gente diga. Cuando tú vayas por un sitio. Este es este. ¿Me entiendes? Te conozco. No es que... Te vieron y ya. Nosotros vamos para los sitios ahora mismo. Es como yo digo. Yo me veo como una persona normal. Pero ya los fanáticos no me ven normal. Hay gente. Yo tengo un montón de fanáticos. Aquí en Canales yo estoy bien querido. En Llorren los muchachos. Saben que yo estoy también bien querido. Y Daniel sabe. A mí me ha asombrado un montón. Porque en verdad se siente el cariño. Y a donde quiera que nosotros vayamos. Nosotros no tenemos controversia con nadie. No tenemos regulo con nadie. Nosotros no estamos pendientes de eso a nadie. Nosotros estamos enfocados aquí. Y para los que quieran trabajar con la música. Estamos puestos para la música. Porque eso es lo que nosotros queremos. ¿Me entiendes? Estamos puestos para el trabajo. Entonces. Ahora. Vuelvo y como que repito de nuevo. Al ser de aquí de Canales. Ustedes sienten que tienen que a veces hasta demostrar más. O tener como que. Como que sienten como que algún tipo de. De fuerte. De ese peso en el hombro. De que. Ya lo somos de aquí. Ven y ven y de aquí. Tenemos que romper. Tenemos que lucir. Sienten esa fuerza. Eso es eso. Eso por lo menos yo a veces lo veo así. Yo digo. En verdad. Ya todo el mundo me había quedado sin el pantalón. Sin el corazón verde. Como que. Tengo que meterle un poquito más. Tengo que. Tengo que dar lo mejor de mí. Lo máximo que pueda. Lo mejor de mí. ¿Me entiendes? Cada vez que yo escribo una barra. Yo digo. Esto es para que todo el mundo diga. Como que. Diablo. Ese chamaquito es el de Canales. Diablo. Eso es lo que yo quería escuchar. Lo he imaginado así. Lo he visto. Eso es lo que sigo viendo. Lo mismo que sigo pensando. Se ha hecho un chamaquito de Canales. Y le meten. Es como que. Es como que tiene que poner ese peso. Exacto. Yo lo que hago es roncar en los videos. Nada más. Entiende. Yo. Yo no canto. Yo no soy artista ni nada. Yo. Verdad. Tengo una puta. Ya. 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 Necesito. De que. Si somos los dueños de la página. De que somos esto. Uds. Qué piensan de ese tipo de controversia. Eso. Algo de beneficio. O. Prefiere que ni siquiera de eso. Eso. Es una cuestión de respeto. Lo que pasa es que en la página. Es necesario. Como. En la página. Es necesario la controversia. Porque es que. La gente. Es que. La gente se enfoca mucho. En eso. Los fanáticos. Ver el poder que tú tienes, ¿me entiendes? Ver tu potencial, lo que tú puedes dar, ¿me entiendes? Siempre es necesario ahí. Oye, cualquiera puede contestar, cualquiera persona, sin miedo. La gente puede decir lo que ellos quieran, pero en verdad la página no tiene dueño ni nada, porque ahí cualquiera hace un freestyle que esté duro y se vaya a olvidar. Pero rompe el hoy y mañana puede ser el otro. Va a ser el más duro, ¿me entiendes? Va a coger los mismos números que los demás personas. Yo estoy esperando que os quiso ver el mío para que tú veas cómo yo voy a romper. Me tiene pinchado, pero está bien, olvídate de eso. Hacho el mío más clica que... Anyway, entonces, las redes sociales. ¿Cómo ustedes ven las redes sociales hoy en día? Para los tiempos míos no existía nada de eso. Hoy en día tenemos Instagram, tenemos cuantas, yo no sé qué hay. Esa es la mayor ayuda ahora mismo para cualquiera, el que se quiera pegar con las redes. Hoy en día se pega hasta lo más charro. Tú dices, qué sé yo, cabrón, qué sé yo, un video. Un ping-pong, se queda tan dun-dang y se pega, en verdad. Lo que se da y lo pega. Las redes, eso es una oportunidad. Recuerda, antes era repartir CD. Antes era repartir CD. Y ahora hay algo más fácil para llevar el contenido a la mesa más fácil. Con las redes, antes no se podía hacer, se quedaba casi siempre en el mismo país. Exacto. Porque viaja el mundo, te ven en Estados Unidos, te ven de la China. Tú puedes hacer un video, subirlo y gente de otros países también a la misma vez. Exacto. Ahora no, ahora tienen muchas oportunidades con eso. Usted puede ver como una herramienta positiva también. Claro que sí. Y a la misma vez negativa. ¿Creen que las redes han hecho que se pierda un poquito lo que es la originalidad o la esencia de la música? ¿Tú crees? Claro. Porque hay muchos. Acuérdate que antes no. Porque antes cada cual estaba en su hobby. Estaba rapeando acá y salir con su música o algo así. Ahora ya si aquel vio a fulano y lo asimiló y quiere copiar, que aquel vio a él mismo. ¿Me entiendes? Y si uno graba un freestyle con dos culos y viene otro a hacer uno así mismo, como que... Ah, se copió, se copió. Si estamos hablando de originalidad, el pantano, corazón verde, ¿ustedes piensan que ustedes son originales? Que ustedes tienen algo que ofrecer diferente a los demás? Los culos son... Yo tengo mi flow, él tiene su flow, aquel tiene su flow. Todo el mundo tiene que tener su flow diferente. Nadie se parece a nadie. Nadie es igual. Aquí venimos con free, aquí como venimos con la letra, también venimos con conceptos bien duros y el que sabe sabe... Aquí el sello se ha dejado conocer por la originalidad que nosotros tenemos, porque nosotros somos bien diferentes. No vamos a atraer que si... rapeando que si en un esquino o algo así. Siempre tratamos, a veces nos atrasamos en los free, porque siempre buscamos la forma de que vamos a irnos volados. Vamos a buscar la forma de que... Es mejor hacer algo despacio. Ah, diferente. Oye, porque si fuera... Despacio y bueno, que es rápido y se acaba. Es el que le jua, es el que le jua. O maledita eso. Entonces... No, 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 no. Entonces... No, no, no. No, no, no. También somos familia, ¿me entiendes? Por la unión, porque no uno quiere ser más que el otro, sino que todo el mundo, si se pega aquel, pues se pega a todo el mundo. Pero hay competencia amistosa. Por ejemplo, yo soy uno de los admin de trabajados activos. Ajá. Somos dos. Y somos hermanos, pero tenemos una competencia amistosa de que, oye, tú subiste algo y rompió, yo tengo que subir algo que rompa. Claro. Pero no somos enemigos. No. Nos vemos, nos abrazamos. Somos hermanos. Pero tenemos una competencia amistosa. ¿Eso existe entre ustedes o nunca se ha venido a la mente? Eh... Depende. Depende. Tampoco no hablamos de eso tanto a menudo. Es un tema que no se toca, pero que está ahí. No, pero yo siento que yo no le tiraría un amigo por nada. No, 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 no. No tiradera. Yo fui militar. Yo fui militar. Y yo cuando estaba en el ejército, yo estaba en una escuadra y competían contra otra escuadra. Quien llegaba primero, de aquí a... Eso sí. El que llegue primero, va a ayudar. Así se piensa. Yo no voy a ninguno del sello como competencia. Yo no fui a todos como, ¿entiendes? Cada cuartel tiene su talento. Hay respeto mutuo. Yo trato de meterlo diferente y de ser original en todas mis cosas para no parecerme a ninguno del grupo y todo resaltar. Todo ser diferente, ¿entiendes? Ok. Súper duro. Hay algo aquí bien claro y lo tienen en el sello bien plan maus que entre panas no se compiten. Y el que no es lo mismo. El que sobresalga, se le desea lo mejor. El que sobresalga, se le desea lo mejor. El que sobresalga, se le desea lo mejor. Es que se lo hago así mismo. Mira, yo empecé con este macho. Estábamos así. Después él se aguantó un poquito. De quién esperaba. Llegó el momento de que yo me quería conocer y esto se dio. Como me contaba que estaba loco de conocerme. Él le gustaba mucho mi spree. Se dio el momento. Hicimos el junte. Explotamos y ahí él me había presentado a Daniel y me dijo mera esto y lo otro. Yo lo conocí. Ya no habíamos tenido mucha comunicación. Pero estábamos puesto para la música. Y ahí fue que pegamos a darle bien duro. Y él sabe, a él demostrarme como que, espérate. El cariño. Él sabe que yo llegaba aquí y sentí el cariño. Y paréntesis. Nosotros somos Dumacao. Nosotros somos Dumacao. Nosotros somos Dumacao. Espérate, espérate. ¿Ustedes son? Dumacao. ¿Quiénes son Dumacao? Nosotros tres. ¿Y cómo llegaron aquí a Canales? Por Joan. Por Joan. Y los free también, ¿me entiendes? No, no. Nosotros hacíamos freestyle y él nos había conocido viéndonos a nosotros. A saberlo no conocen a nadie por Macao. A saberlo lo conocen por Canales. Eso. ¿No entiendes? Gracias a Joan, ¿me entiendes? Gracias a Joan, muchos de los que han subido Freestyle Money aquí, ¿sabes? Gracias a él fue, ¿me entiendes? Muchos de los que estamos aquí, que hemos subido a la página, fue gracias a él, ¿me entiendes? Gracias a Joan. Porque tenía la conexión dura con Oski y Benny. Y nos daba la ayuda porque eso sí, otra cosa que no se le puede quitar. Siempre, ¿sabes? Nunca tenía un no para nadie. Ni por más que no quisiera, siempre daba la mano al que fuera. Sin faltarme o ninguno. Hay que recalcar que él me dio la mano y él fue quien me subió la mayoría de mis videos. Él fue el único que me dio la mano. Entonces, hablemos de Joan que es parte del cáncer. ¿Quién era Joan? Explíquenme a mí entonces. El dueño del pantano. 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 Bueno, hablemos de Joan. Ese Joan era un... un chamaquito humilde. Siempre andaba a él, ¿entiendes? No tenía envidia con nadie. Él quería ser él, ¿entiendes? Siempre para arriba, con los de él. Él quería llegar con los de él lejos. Y lo vamos a hacer el nombre de él, ¿entiendes? Su visión era, vamos a ser millonarios, vamos a ser ricos. Siempre estaba en ese mood. Vamos a ser ricos, vamos a pegarnos, vamos a pegarnos, vamos a ser ricos. Y eso es lo que se va a hacer. Era una persona que, en verdad, él ayudaba a todo el mundo. Es como te digo, yo empecé por él. Yo hacía freestyle y todo eso. Y él nunca tuvo uno para mí. Él me dijo, en verdad, tu primer freestyle es para freestyle manía. Él me ayudó para que me lo subieran. En el segundo, yo nunca me esperé que él me dijera, vamos a hacer un freestyle. Él hizo un freestyle conmigo. ¿Me entiendes? Él nunca tenía un no para nadie. No porque tú seas, yo esté más arriba que tú, no te voy a ayudar. Al contrario, él te subía con él. Si tú le preguntas. Cuando yo sentía esa energía de hacer un freestyle con alguien, lo hacía. Por más que esa persona no fuera nadie. No fuera nadie. Él decía, vamos a hacer un freestyle porque yo lo siento. No subestimaba y era un diccionario. Él no estaba pendiente de quién estaba haciendo ruido. Él estaba de que, mira, tú realmente, déjame escucharte. Espérate, diablo, eso se ha escuchado duro. Me voy a meter ahí y vamos a darle dembow. Y voy a hacer todo lo posible para que te suban a la página. Yo estoy sumamente agradecido con ese macho porque, ¿me entiendes? Me dio la mano porque, sinceramente, él empezó siendo fanático mío. Cuando yo llegué aquí, se convirtió en un hermano mío, ¿me entiendes? Es como yo le decía a Grilla y yo lo aconsejaba también. Yo le decía, vamos a enfocarnos y vamos a cogerle esto en serio porque estamos... Él y yo hicimos una bomba, mandamos por una gente, no voy a decir nombre, mandamos por una gente y ahí es que surgió. Y ahí que, espérate, que estamos haciendo ruido, nos hicieron caso. Y volvimos a darle dembow de nuevo y ahí es que, espérate, que ya todo el mundo decía, los del corazón verdes o los del pantano. Y después nosotros decíamos, espérate. Entonces ya los fanáticos, ellos mismos lo hicieron. Ellos mismos hicieron esto, un sello. Que todo el que le ponía, ponía un corazón verde o ponía un diablito, ponía los del corazón verde y los del pantano. Y esto es hasta que el corazoncito verde se rompa porque... Hasta que se rompa, ¿vera? En la piel. El pantano, los del corazón verde, esto lo llevamos en la piel sin miedo. Y tú ves a papi que en mi mano. Va a estar la cara de él para que lo sepan. Ustedes se siente que tienen una obligación de no quedarle mal a una persona que aunque no está con nosotros físicamente, mientras tú tengas a esa persona en tu mente y en tu corazón, y siguiendo lo que él dejó, que él dejó como que unos caminos y les dejó unas metas, les dejó unos caminos y mientras ustedes sigan ese camino, ustedes lo van a tener aquí entre nosotros. No, no es una carga. Yo no lo siento una carga. Aquí todos cantaban. Aquí todos cantaban. Pero un ejemplo de Inial, yo escucho su música, ¿me entiendes? Desde que yo estudiaba con él. Pero como te digo, aquí como tal, todos los que estábamos, ¿me entiendes? Que estamos ahora mismo aquí sentados, él nos ayudó. Nosotros estamos aquí, como quien dice, por él. Si nosotros no subieron a Freestime Man y a Season, fue por él. Él fue que nos ayudó. Hay que hacer una huella bien grande. Sí. Para que todo el mundo comiera esa desde ahí. Él dejó una huella bien grande. Y es triste. Si eso no funciona para motivarse, entonces, ¿verdad? ¿Qué tú piensas? Pues yo lo que pienso es que el hombre, Joan, fue grande. Para mí, para mí, para mí. Fue una de las personas súper especiales. Súper especiales con el equipo de King Mario Music, de Inial, de Ero, de Corazón Verde, El Pantano. Ellos hicieron, para mí, me cambiaron la vida. Súper especiales con el equipo de King Mario Music, de Inial y Joan. Y eso fue grande. Él fue grande. Es uno de los, para mí, súper especiales. Bueno, que el Pantano descansen y no la dejen caer. Hay alguien mirándolo. Y está desde arriba mirándolo. Así que... Si nada más le funciona como motivación, el nombre de él tiene que funcionar como motivación. la consistencia aquí en este juego hay muchos ingredientes y ustedes tienen bastante tienen uno más que a lo mejor otros no tienen es una persona que un día estuvo con ustedes y hoy no está yo creo que con eso es suficiente para tener esa motivación porque hay días que uno se levanta y amor no quiero hacer un free a un día uno se levanta no quiero hacer esto estoy cansado esto y hay personas que quisieran levantarse y ya poder hacer un free ese día y creo que sepan afuera uno de ellos entonces influencia siempre me gusta saber esto porque cada persona que se motiva a hacer algo pero aún no nace y uno va creciendo y llega un momento en la vida que uno dice wow esto es lo que yo quiero hacer verdad ustedes tuvieron alguna influencia haciendo no solamente por la música urbana por pero cuando ustedes estaban creciendo ustedes veían a alguien ustedes veían alguien cantar especialmente de aquí de canales aquí canales ha salido gente que han estado en la música que han sido cuando me entró el deseo de cantar yo no escuchaba música en español porque vivía en estados unidos pero en verdad que me llevo hasta aquí que me motivó así fue Lil Wayne ok y en verdad que está afuera en verdad que está afuera en verdad que no le importa nada decir lo que sea la ahora haciendo de canales como tal aquí ha salido cuando yo luchaba a quito como ustedes hacen como 20 años atrás yo escuchaba mucho lo que era playeros y me recuerdo que pasó tiempo el playerón y con canadá habíamos que se llamaba rey piring que yo le escuchaba olvídate y después obvio empezaron a salir aquí salió aquí salió un productor creo que ha salido todos productores medio hockey musicólogo siendo uno de ellos verdad y también aquí sale también otro artista que se llama beni beni ellos tanto productor como beni beni han jugado algún tipo de papel para que ustedes también sean sigan este sueño claro ustedes vengan a venir y dicen cuando yo quiero un día cuando el género se apagó por totalmente que permanían en ese tiempo era calmar y mucho y ven y ese tiempo nosotros los chocintan enfocó por esa página demasiado por lo menos yo estaba bien enfocado ese hombre estaba ahí en la página y con toda esa gente yo 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 tengo castell y recogí un montón de ideas gracias a ellos por esa página ok que más pero para mí para mí fueron aquí mismo de canadá de beni las tiraderas de machito de las estrellitas transforme el todo todo un corillo que había aquí que ellos mismos se tiraban yo estaba en estaba chamaquito pero escuchaba a ellos haciendo ellos mismos se hacían sus temas los lanzaban aquí lo que le escuchaba a las tiraderas era 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 como una película era una película ellos se tiraban y así a sus mismos ellos se producían ellos mismos se lanzaban ellos mismos eso yo por lo menos yo por lo menos supe de freestyle manía hace como un año y pico años a no sé mucho de pero para mí ahora mismo eso es lo más grande de las cosas más grandes de mi vida y más importante porque el trampolín es un trampolín es la palabra más usada es el apoyo el apoyo para un integrante nuevo un talento nuevo el apoyo para que los ojos grandes nos puedan ver ese es el trampolín recuerde que amor unos tiempos atrás yo no llevo muchos años en la música pero lo que yo siempre pude observar que antes para tu poder ser un artista tenía que sonar en la radio ya está y llegar a la radio era imposible o oye era más fácil coger un camello y pasarlo por el ojo de una aguja como dice en la biblia que sonar en la radio puedes subir un video a freestyle manía si me invito a pegar el freestyle lo haces canción aunque no creo que no es grande a ver los grandes los grandes grandes están metidos ahí están metidos ahí aunque no se note están metidos ahí aunque no le den like y aunque no digan comenten pero está mirando quiénes quiénes ustedes dicen contra mira estos chamacos pasaron por fritas manía y hoy en día están dando viaje eventos solaceo no hay salido en fritas manía llegó a ser un seta mucho mucho ese es el gallo que vendía pizza repartía pizza de junco repartiendo pizza y en un lanzo el tomo oso por eso mismo también porque yo era uno de los que dudaba cuando en verdad hay un seta salió de la red cuando yo ya cuando coge ese ajo bien duro de freestyle manía que estuvo esa guerra así y uno de los que decía diablo yo no sé está un loco pero se quedó tirando conceptos cosas que no estaban tirando en la página que él mismo y es mismo se subestimó porque mucha gente estaban a él salió de repente porque yo creo que salió con la tiradera que le hizo a pucho y como pucho le parece que le contestó pues ahí es que roja y es que le rompió con la consistencia y ahora mira que ahora mismo yo me atrevería a decir que se escucha más duro ahora mismo se escucha más que el que pucho tiene un estilo único que eso es lo que vale también por más que lo criticaron mira dónde está y mira dónde está ahora mismo que me entiendes la página si hace falta para que diga que no la página si también hace falta una vez que uno coge la uva hay muchos que han salido también ahora que malver boy y también la música estuvo pegajosa porque estuvo pegados y a veces más se pega la crítica que el apoyo de verdad y cuando tú pegas crítica la gente no se dan de cuenta que por más que tú lo critiques y este lo que está lo que tú mismo lo estás pegando y mantienen los neutrales sin tú sabes que cada persona tiene su con su opinión actitud a mayor santa que pucho actitud a maestros son opiniones y que se respetan pero esa escuela de ese tiempo de fiesta armania y a la escuela de hoy en día hoy yo veo a un chanel o yo veo un ángel o yo veo un julito un saelo como usted ven esa escuela de hoy en día también usted la ve que está como que como que más áspera es más fuerte hay más hambre la verdad que no sé cuál genero tú sigue pero anyway para esos tiempos de mickey usted no se está de pucho tú también que también te gustaba lanzar tu rafagazo y la escuela de hoy en día arranca la chanel a julito a estos chamaquitos a él o todos de aquí de canales como tú ves tú notas alguna diferencia está más hackeado y ahora puede venir y tirar un frío el primero y pegarla para que el tiempo era difícil ahora puede venir cualquiera porque los chamaquitos están demasiado piensa que el palabreo ha innovado que el piquete que recuerda que un artista está tirado para tres escribiendo a nosotros que tenemos hambre nosotros vamos a darle más duro que ya ellos están tirados patas nosotros mismos con la hambre como él me entiendes ok un ejemplo mba y college basquetbol ya está el mba y tú lo ve que si se dan un rasguño sin ofender a ninguno aquí que sea lebronista pero sé que lebron se da un cartacito y el hombre pone la cara y la veinte mil vueltas y en los de college es como uno tres para tres aquí en el caserío tú me entiendes que si tú llamas falta tú sé que yo no sé aquí pero en bayamón si tú jugabas los estos y cantaba falta nunca más te venían en el equipo tú no era más del equipo eso pasa llamado hasta se pasa diciendo falta y hay cosas diferentes la la vieja escuela de los free es una cosa y esta es otra cosa antes pudiera más personal más pata abajo media en la calle entonces ahora pues más profesional más deporte es más profesional pero piensa que amor el palabreo ha avanzado lo mismo escribido como mil temas yo digo puñetas como carajo siguen saliendo más palabras más poche más poche más poche y vermin ha escrito un par de canciones verdad como dos o tres por ahí o como 500 marchas modestia aparte duro oye que duro de la avenida aquí al lado también mano entonces como ustedes se ven esto es una pregunta que yo hago porque yo creo mucho en la ley de la atracción como ustedes se ven 2345 años yo me veo en el tope en el tope en el tope con todos míos celebrando nunca hemos ido para miami pero los vemos todos allí yo voy a ver yo consul cuando tenga 52 años aquí a dos años no no todavía no tengo eso por si acaso cuando yo tenga un par de añitos más y yo regrese aquí o los veo ustedes que yo voy a ver que yo voy a ver de ustedes aquí mismo y así mismo así nos vamos a entrevistar hasta ahora nos vas a entrevistar cuando nos ordee y te vamos a decir no era consul se nos dio como te lo dijimos se nos dio y estamos los mismos aquí yo veo como el más duro chanteando en verdad en puerto rico y yo el más roncón del mundo entero yo soy papi yo soy el más duro y yo te voy a meter con todo el flow con todo lo que yo pueda algo que alguien dijo ahorita es que recuerden que a veces no todos pueden que peguen a la misma vez puede que uno pegue primero y otro después pero si la lealtad y la familia si uno pega uno viene y con ese mismo sal es como una soga yo estoy arriba y te tiro la soga para que tú puedas subir conmigo eso está en la mentalidad de ustedes y es con calma y es con calma porque tú sabes lo que pasa que cuando se da el momento como yo le he dicho a veces a Daniel Daniel si se te da tu momento no vayas a pensar que como que ah ya lo que yo voy a hacer con Sahel o algo así sigue tú sigue tu viaje porque él va a estar ocupado me entiendes va a estar haciendo sus proyectos él no puede estar pensando voy a ayudar a los míos cuando tú estés en el tope y cuando se ve ya el momento que estés tranquilo y todavía nosotros seguimos esforzando y tú quieres dar una mano se da y eso es lo que tiene que estar plasmado cada uno aquí me entiendes que esto no es el primero que se le dio y se olvidó de uno porque uno no conoce me entiendo no conoce como el ambiente de género como tal uno está ahora mismo y está viendo como el mambo a mí me surgen que si oportunidades como a Daniel me entiendan a los muchachos y hay que aprovecharla me entiendo uno tiene que salir rápido de esto porque si si se queda en la nada no vamos a hacer nada y por eso es que cada cual el que se le dio primero pues amén y que el y que artista como que oye uno siempre tiene esa tú sabes yo es que en un día entrevistar a la Dary Yankee y Don Omar uno de los otros tú me entiendes algún día se me dará esa oportunidad si no me la seguiré trabajando para llegar ahí entonces usted tiene que tener esa misma mentalidad oye yo creo que con qué artistas ustedes quisieran un día colaborar oye yo quiero un día que yo haga un tema con este artista con Baponi con Baponi Yankee con Yankee con Yankee con Yankee con Yankee el favo que duro yo en verdad digo a Maitauga con Anuel con Yengo papi con Yengo con Yengo que me gusta así mucho el palabra de mi mucho ponche se identifica con Olmire yo pues roncale en en todos los vídeos en todos los vioo vo a roncar jajajaja o soy en verdad roncón ya estoy un búr ya estoy un búr como no me tienes que duro no me hace nadie un chamaquito viene y me dice Consul yo vi la entrevista de 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 los de canales oye me gustaría ser parte de de ese sello de los del corazón verde el pantano hay oportunidades para gente como ellos que ustedes son de una caja como como se puede un chamaquito o una nena hay nena que le meten y creo que pronto yo quiero un día también juntar las nenas una nena un nene que quiere ser parte de este sello cuáles son los que ustedes observan es el parte del corillo solamente disciplina consistencia y ya se ha visto par de controversia entre nosotros y ver por eso mismo porque a veces entramos a gente como que para saber las ideas que tenemos y esto y después llevárselas ya ha pasado y ya por eso estamos un poquito más estrictos un poquito más arisco un poco más estamos trabajando con los que están ahora mismo estamos enfocados como ven aquí nadie está mejor que nadie para decir la real quieren estar con nosotros para coger pautas y como que se alejan después eso me dijo saberlo creatividad en el vídeo la creatividad es lo que vale como yo le dije a ron más mala ese chamaquito es de lloren y yo me demostraron el cariño que tengo yo también me entiende que se ve y yo le diga a él y como yo lo conseguí así que eso el bando del medio hacho salmo estaría a subir la freestyle mania season y después yo le digo mira así que es un bando vamos a buscar la forma y él sabe que yo estaba tratando de ayudar buscar la forma y es como soy yo y a veces trato de me entiende estar ahí me entiende para entrar en la página y yo le digo me si fuera por mí yo los ayudo a todos pero esto es a verse por primera como se le dio a él que duro en menos hace como tres días ya lo metieron a freestyle mania season cosas que él lo ve y sabe a lo mejor para mucho no son sueños pero son sueños porque muchos quieren cada escalón para el frente uno tiene que celebrarlo aunque sea un escalón así de chiquito hay que celebrarlo recuerde que la mente siempre está como que nosotros los humanos como que siempre estamos pensando cosas negativas oye pasa algo malo y lo pensamos mucho 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 y la cosa buena la pensamos y la damos en el olvido si nosotros pudiéramos como que cambiar ese pensamiento de lo positivo siempre celebrarlo y lo negativo pasó algo malo pasó de la banda seguimos se puede no sé quién es que no lo puedo hacer porque le dije la hora después de la mente lo que tú puedes hacer con tu imaginación las cosas que puedes crear y los países que más o menos ustedes ven que le dan mucho cariño fuera de puerto rico cuáles son los países que ustedes más como que guau chile chile argentina son como que yo tengo muchos fanáticos en méxico en nicaragua y en chile en ecuador ya grafitear una pared que dice los dos corazones verdes en ecuador en ecuador en ecuador ya lo que es duro en ecuador el pantano también nos habían grafiteado también o sea que están sintiendo cariño hasta afuera de puerto al igual nosotros somos artistas pero no estamos todavía en el tope y ya esto ya está sintiendo el cariño venía la vista ya que nos ha enviado esta foto gente está todo en el dos corazones verdes y ya tenemos que acudir eso yo más más serio porque la gente están creyendo en nosotros me entiende y ya esto está bien esto es una plaga y esto está regado me entiende que duro y pues a darle duro ahora nos toca a nosotros entonces si ustedes le dan duro vamos a ver si ustedes le dan duro de verdad estamos red y estamos rediciendo pero y me decrecio largo antes que pensemos a este corillo aquí que es canales que esto mismo yo lo hice hace tiempo está de lo mismo un corillo cabrón lo mismo hicimos un vídeo se llama gardeo se fue para el 2010 como si este mismo corillo de siguiente afuera hubiese hecho esto mismo que entiende es como que una cadena y que me pasa porque cambian los nombres pero son el mismo personaje así como con canales tú tú lo es que como que como si uno fuera para no sé si ustedes saben quién es nas que salió de queens y de queens salieron muchos cantantes de rap que como canales tú lo ves como que una cuna como que hay algo aquí en canales que crea aquí nació el ojo aquí nació el de freestyle mania el que lo fundó duro que eso fue lo que yo pregunte que como yo se sienten que el fundador de frita mania es de aquí como que se sienten que se sienten como que de chamaquito y hacía disco hacía de esto ya yo tenía como que la evolución de al género dije va a crear algo para que todo el mundo tiene guau donde hoy y te digo la verdad que cada residencia que vamos a ver la o mar eso es frita mania es como si fuera para los tiempos de rap de james record cuando nadie le abría las puertas oa los de salsa la fania la fania para la salsa de james para el rap frita mania para los de la calle y empezaron a tirar temas tú a ver todo lo que va a pasar sabes que ya empezamos a tirar temas y hay temas por ahí si estuvimos hace poco en un vídeo que ustedes estuvieron grabando ven y sabes que cuentas con nosotros sabes que sí muchachos estamos ready para zumbar o no estamos ready mi lapis está bien tosco me respetan los bichotes en los kioscos leyenda como maría de oto te borramos el rostro por la belleza soy un monstruo son otro rango y en el bolsillo no cargas lo que costo le pago el que me mencione y no tire para que ninguno mire flojo y millonario cuando esto me retire no tengo culpa de ser el baby que los inspire controlo todos los bandos y hago que es tu bando vire pa' mi lado lo tengo desorientado haciendo ticket con cojones y eso que no me he pegao un billón numwolf en una masión bienvenido para mi jaus soy el pitcher que no pichea porque están ponchados brr threat estás ponchao ahora capi del pantano del corazón vertel me rompan, venimos romendo a toito los a manzón insisto no me canso con tu movie no tranzón por más que estén pitchando los alcanzo, theyl aparte de estos canso Se, ellos apuntando a que ella me caiga Pero más avanzo quieren que lo rompa La compuesta bien tonta Y a la lady rompe no le to la trompa Jordan es la yompa, no me salude No, no somos compas Y yo, intocable como el tonka ¿Qué? Sin prenda tu brilla Mero bolón Soy lo más nuevo, el estreno más cabrón Lo sabes tú y Donald Trump Hasta lo más leante cartón Si soy el jefe de tu jefe, el patrón Y ya yo no me enojo Los mato finos, los mato a montones No ronquen de guerra si son unos plos Hagamos superior y tranquilos Es la mía, es la quality y no ronquen Ustedes saben ya cabrones Corazón verde, ustedes saben quienes somos Oye, dice Abran paso veteranos Voy a subir sin que me den la mano Tranquilo, perdí mucho, pero ahora yo gano ¿Quién dijo? Porque tengo 14, no sobresalgo Se equivocaron con los cucharon de mi mamaron Yo sigo en baja, mi letra no se acaba Oseando todas las noches y todas las mañanas Fuck las putas, soy lo que quiero fama Y lana, a los 18 voy a hablar con mi casi cubana No me menciones si no te conozco Tú puedes ser más tosco Y como quieras te bajo el moco No menciono mi vaqueo, pero funden focos Loco de que metete al bote para dejarte el coco Sigo en la mía, metiendo presión Camino solo porque cada lado sale un lechón No se lo mamo a nadie Yo solo subo a pulmón Si no me hago mí, yo le vendo mi alma al fogón Oye, este es fabuloso Oye, este es fabuloso El que mame en el pantano va conmigo No hay puta que me reclame Desde el 17 no hay free que yo falle Tengo mamando a tu bombo y no he deseado mal Aunque al menos le sale Y bote no me sale Me fui ya muy arriba y no encuentro la pista Aterrizaje y si me rompe Espero que no te retraste Si te pillo solo en Wira voy a hacer que te resbales Le doy gracias a todo el que me apoyó No puedo decir subí solo Claro que he cogido bomb Pero gracias porque se me dio Y todo el que me dio la mano por mi madre Que ahora va a tener de todo Y se jodió todo el que le escondió Porque no quiero mamá Era la humildad Se fue el chamaquito Crecí a prevalecido con todos mis bros Y se va a morir todo aquel que toque a uno Que conmigo se jodió Woh Brrr Brrr Yo tengo que ver el pantano Yo tengo que ver el pantano Yo estoy llorando con no niggas My niggas, yo voy wild Jalo el chamba el patano Donde apunto disparos Le llego a tu bloc Y los baratos siempre sale caro Como va Pony Todo lo que me pongo es caro Ya nadie me para Ni la poli Tampoco los faros Tengo paquetes con mi nombre Que yo nunca he visto Mis putas me persiguen como adicto El bribe está tan cabrón Cuando salimos en la disco Conmigo es del si siempre salimos invito La calle me bendice Quería adoptar mi noquice Blanco, negro, cabrón Nunca transamos con grises Ustedes son tierra Todos estos flow lombrices No fuerces mil piquetes Puede ser que te aterrices ¿Qué pasó? Relájate, no me critiques Te me crees jugador, estrella Y te faltas pique Manín, yo no te entiendo A mí, solo háblame de ti Que arriesgue tu sangre salpique Salí de la calle sin miedo Mencioné mi nombre, dale, vamos a guerrear Si te pones bruto yo te entierro Yo vi con los míos y salimos a cazar Salí de la calle sin miedo Mencioné mi nombre, dale, vamos a guerrear Si te pones bruto yo te entierro Yo vi con los míos y salimos a cazar Salí de la calle sin miedo Mencioné mi nombre, dale, vamos a guerrear Si te pones bruto yo te entierro Yo vi con los míos y salimos a cazar Mencioné mi nombre Huele bicho, no me ronquen Porque te pongo la Jordan de bigote Ronca de cadena, pero si es de cobre Ella mismo va pa' los minos Con puta dentro del bote Tengo panas que me muergueron la mano La vieja me dijo, ten cuidado con los gusanos Ya no estamos en ley como el papa en su Vaticano Si te pillo te la pego Después de un corrito sano Metí la presión, solo por pasión Todo lo que me pongo me llega por el puzón Pa' todas las misiones montamos el palpatón Mejor no pasen por la zona Que estamos dando tapón Enrola que yo prendo Dale fino por la línea Que estamos dando boleto Lo que tira es droga Y me están consumiendo por la calle No flaqueo, por eso tengo respeto De repente dice que te ama No quería nada serio Pero ya la tiene en su cama Le responde lo mismo Solo para evitar un drama No sabía si seguir el juego Recoger las maletas en la madrugada O escribirle una carta fue buena y todo Pero nos vemos luego Pasan los días, pasan los meses Y el tipo que desaparece No es cuestión de la vida Que la mujer en la calle Con los pies del tropieces Ella rehizo su vida Pero ya tiene un bebé de cinco meses Y una señora que pasa le dice Que lindo el bebé al papá se parece Papi este es gris Papi el pantano del corazón verde Dile un poco Papi no vinimos fácil en el roster No vinimos fácil para que apretes Quemando un Philly dentro de Rubicón Los ojos con los rojos Pero voy a poner notón Sonando desde perra hasta Japón Y a los bocas me tiran pel carajo A coger pón Quieren que le guaje Pero nunca voy a bajarle No soy tego pero dime la guayarde Un palabra y hue puta hasta que arde Una mente super total Ya mismo puedo ser alcalde Espero que después de estas lo entiendan No soy Benny pero escribiendo Me dicen la jodienda Ustedes son más pecas que sus prendas No me enfoco en el dinero Estoy puesto pa' ser una leyenda Vestiroto de Gucci y Flowlipón No compares a Yankee nunca con Don Rappiando le meto con un flow demasiado cabrón Gracias a Dios por el don Retumbando la calle Full Cherry Bomb Estoy puesto pa' ser una estrella Flow Carlos Arroyo Me ronca y se va en directo pa' lollo Me sobran los culos y también los bollo En paz descanse mollo Tengo a mis haters la haciéndome un blowyo 1, 2, 3 1, 2, 3 probando Tengo a la competencia mamando Cada vez que escribo me preguntan Si el lápiz se está quemando Tengo la musa en high Otro palo estoy cocinando Asesino, Chloe, John Wick Dos días fumando whip Y el que no creen mí Que me mama el bitch Siempre así calao pa' la pic Los ojos verdes me dicen Rappi Mamu y que Will Smith No es lo mismo tener un McLaren Que andale en un Honda Don't Fidelity from Martin Combat Digo como pa' ti Te vamos a encontrar donde sea que te esconda Me dicen el nazi Lo que escribo se vuelve bomba Campeón como Toronto Un par de charros que me tiran Pero no derroco un tonto Ahora tú quieres cantar como compo Y si me pongo pa' ti De seguro la carrera te desmonto Nunca pon el aro como Pipen Y a los envidiosos ahora que se ubiquen Esta no es pa' nadie La escribí pa' el que se pique Y puesto pa' guayar con el que sea No ha llegado el que me quite No ha llegado el que me quite No ha llegado el que me quite No mire el cabrón No hay los del corazón verde el pantano cabrón Papi este es grío papi los deños del pantano Los del corazón verde como decía el bro La ruta está larga y el que sea lo vamos a estrellar El sello más pesa Los del pantano y los del corazón verde Hey, hey, chingame mami Como si no hay un mañana Y si tu huevo te suele a Dile que yo soy tu pana Hey, soy tu pana Wow, soy tu pana Hey, ven y pélamelo como una banana Rebota, rebota Y enséñame esa estetota Que le voy a meterle un tiro a tu hermano Si seguí el chota Hey, de chota Wow, de chota Va los tiros de la goma a la capota Y wow, dejo, mami Yo no me lo imaginé Yo me caqué te abajo a tu nombre Cuando eres un nene Y soy sincero Hey, soy sincero Desde que yo estoy contigo Ya no gasto más el cuero Y ese culo yo lo quiero Está muy bien play Porque yo soy rapero Y como estoy primero Están de malo Segundo y tercero Hey, zapatito roto Cámbialo por otro Y abre esas piernas que quiero Huele ese tonto Hey Bajo un río No somos pingüinos Pero siempre estamos fríos Y mueve la chapi Ustedes le cobran a mí Me lo maman de gratis Y si se porta mal Por lo en cuatro Que voy a darle un lati Me pegué con tati Millonario hace rato Y como soy famoso Piensan que soy iluminati Hey Que Dios te reprenda Soy fiel a los chavos Y a la prenda Voy cuerno de cariño y brenda Que aprendí Aprendí Que por más grande que tú tengas El bicho Quieren probar de otro pipí Entonces dime a mí Dime a mí Pa' que tú me cojas De pendejo a mí Mami, yo te cojo a ti Hey Mueve ese culo como Cardi Ver, se pone traviesa Cuando me ve Empezamos a las 10 Terminamos a las 3 Le digo que la quiero Hasta que me cree Mueve, mueve, mueve Ese trasero Pa' hacer que tú olvides De tu primero Mano, quiero un canto El bichocho entero La llamo pa' darle Y nunca pone Pero es una pulsadora Ponte bellaca Y me ñama en la cola Yeah Tú mal contigo Botó la bola Uh Buri que patea como pistola A mí tampoco me hablen De una riana Dice que no chinga Si no hay marihuana Pa' sea mejor Si no está buena y sana Le encanta la movie Títer y cubana Le gustan mayores No está pa' novato No está pa' romance No está pa' romance Nunca hacha puñeta Amficié Usted seguro y tuyo No cuesta barato Ninguno la trata Como yo la trato Se lo meto grito Y yo ahora sí lo saco Acepto que ya nadie Tiene sus datos La pillo con otro Y yo mismo los mato Oh Guadaltarte Que los gritos Se escuchan afuera Guadaltarte Como si tú fueses Una cualquiera Chíngame, man Peiniel Fontano, cabrones Los de corazón verde El saldo ¿Qué pasó? Corazón verde Oye mi gente Este fue el consul Para el Trabajados latinos En el barrio Hay talento Versión Nemesio Canales ¿Qué pasó? Yo me ayúdame Con el corazón verde Los de corazón Oye Gracias Oki está por ahí Escondido Checando los DM Ahí está Don Ibeni también La jodienda Está por ahí Está pendiente Estamos activos Ya entonces saben Vamos a romperle Oma en las cámaras Oma en las cámaras Ha 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 Gracias.